En consecuencia, quien saque la cabeza para llevar a cabo fiestas con detinas, nosotros estaremos ahí. Tenemos nuestras inteligencias y a la sociedad misma pendientes de que eso no se dé, para salvar vidas. Sabiendo que ellos creen que nada más el toque de queda, que hay que respetar, pero además de tal el uso de la macarilla, que aquellos tomadores de alcohol no se van a estar quitando la macarilla cada vez que se den un trago. Igualmente que el distanciamiento físico, que son obligatorios. Igualmente que las actividades en masa que están prohibidas, que ciertos negocios que no deben de abrir, que están prohibidos, ellos lo saben todo. El comandante policial de Santiago advirtió que continuarán las redadas contra los negocios que están violentando las disposiciones sanitarias. En los últimos días en Santiago, se han intervenido fiestas clandestinas, incluso con importantes orquestas.